Después de que me lo pidieron muchísimo, les traigo un tutorial de cómo me hago mi delineado. Primero pongo un poco de bronzer alrededor de mis ojos y después con este tipo de brochas coloco sombra negra de esta manera. Yo en realidad solo sigo la línea de mis ojos porque ya están para abajo. Y a mí me gusta añadir una línea en la cuenca del ojo. Ya que lo tengo marcado, no uso delineador sino un pintacaritas. La verdad es que es mucho más barato y también utilizo un pincel de pintura normal. Y solamente remarco lo que ya había hecho. Agrego algunas pestañas y ahora tomo un iluminador que ya estaba todo roto y lo pongo en el lagrimal y en la línea de agua. Con la misma brocha agrego esta línea por debajo y marco las esquinas interiores con un delineador café. Por último agrego máscara de pestañas y pues este sería el resultado. Espero que les haya servido. Bye.